Y continuamos con más Cicerón, en este caso desde Piriápolis. Estamos en el Argentino Hotel de Piriápolis, este hotel centenario que es referencia obligada de quienes llegan aquí al balneario. Una propuesta turística integral con todos los servicios. Y desde aquí comenzamos nuestro próximo informe. Y el Argentino Hotel de Piriápolis, sin duda, es una obra arquitectónica realmente destacada. 120 metros tiene en su frente, 70 metros es la extensión de su lateral y fondo. Tiene capacidad para albergar hasta 1.200 pasajeros, tal como fue construido inicialmente. Actualmente, esa capacidad está reducida y se opera parcialmente. Sin embargo, sigue siendo uno de los hoteles más importantes que tiene la costa uruguaya. Una temporada muy buena. Un proyecto de temporada con muchas actividades, con mucha gente. Llegaron nuevamente los argentinos en un porcentaje importante. Y nos faltó el turismo interno. Aquí como que estamos ofreciendo un poco todo. Diversión, actividades, descanso. Y por lo que es el edificio, por su amplitud, digamos, por lo que ofrece. Y por la gente también que está acostumbrada, que viene de años hasta aquí. Es que se forma ese clima que nosotros decimos buen clima todo el año. Los mobiliarios que podemos ver son en su mayoría traídos de Europa. Aquí los productos que hasta el día de hoy usted puede observar fueron introducidos por Francisco Pidia en la década del 20 desde Italia, Alemania, Checoslovaquia, España. Hay una multiplicidad de productos. Realmente una propuesta turística de calidad. En nuestro caso la estamos disfrutando y es una propuesta hoy al alcance de todos. Es un trabajo precioso. Disfrutamos muchísimo. Y esa es la consigna de este año. A toda la actividad cultural que estamos acostumbrados aquí en el Argentino Hotel. Este año se sumaron todas las actividades recreativas para adultos. Porque hace muchos años viene funcionando el Club de Niños, toda la parte de Planeta Joven para los adolescentes. Pero los adultos pedían un poco más siempre. Sí, definitivamente lo han logrado. A vos te gusta mucho la música latina, pero has logrado a eso sumarle una multiplicidad de actividades vinculadas también a las piscinas, al parque. Digo, la gente como que disfruta mucho y a diferente horario. Mira, nosotros arrancamos, te cuento, le contamos a la gente desde muy temprano con muchas propuestas porque tenemos todas las edades. Entonces arrancamos con caminatas a la mañana. Tenemos una clase de aquagym que es para todo público, no tiene ningún tipo de contraindicación. Y hacer una gimnasia que es de bajo impacto, pero que es muy buena para la salud. Con los beneficios que tenemos acá del agua llevada a una temperatura ideal. Con el agua salada. Acá se trabaja tal azoterapia. Viene mucha gente durante el año. Pero esta actividad, el aquagym, ha sumado mucha gente de todas las edades. Lo vas a ver en un ratito en alguna de las clases, seguramente. Y después, en la tardecita, tenemos clase de baile. Y ahí también varía un poco, dependiendo cada semana. Tenemos clase de ritmos latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha, rock and roll. Voy a decir que me tengo que sumar a esa. Si te animás, te invito a alguna clase de capaz que te gusta más, salsa o bachata. Las dos. ¿Las dos? Bueno, vamos a ver. Yo te veo condiciones en el baile. Dime, dime si tú quieres andar conmigo. No te importa, no me importa que seamos amores. Bueno, una invitación para el final. Un paseíto en barco. Si querés, para cerrar la nota, te invito a que disfrutes de ese paseo precioso que hacemos también con Barcos del Este. Hacia allí vamos. Barcos del Este es la compañía con la cual vamos a zarpar. Este magnífico catamarán que puede transportar 25 pasajeros adultos y 10 niños. Es una preciosa opción de un paseo opcional que solo cuesta 13 dólares para el adulto y 6.50 para los niños. Y a disfrutar. Así que nosotros, a partir de este momento, nos vamos a navegar. Si no quieres, solo dame un rato, pero sin ningún descanso. ¿Cuál tenías? ¿Qué consiste el paseo por la bahía? Bueno, este es un paseo de una hora. Navegamos la bahía desde el puerto. Hacemos toda la bahía de Piriápolis. Pasamos frente a toda la parte de playa, la parte mansa de la playa. Llegamos hasta Playa Grande. O muchas veces nos vamos hacia la otra punta, hacia el punto sur. Y vemos la bahía de San Francisco. Vemos la parte de Punta Colorada. También la particularidad es de, podemos apreciar los cerros. Piriápolis es el único lugar del Uruguay donde podemos ver varios cerros desde el mismo punto. Específicamente desde este lugar vemos siete cerros. Y ustedes también tienen paseos de pesca de cuatro horas. Exactamente. Tenemos salida de pesca con la cual trabajamos todo el año. En ese caso salimos los fines de semana seguros, sábado y domingo, y uno o dos días en tres semanas. En el caso de la pesca cuesta mil pesos uruguayos, o sea, vendrían a ser... Treinta y pocos dólares. Treinta y pocos dólares. Si no tienen equipo de pesca, se los alquilamos también por siete dólares. También le damos bolsas para que se lleven las piezas. Todo lo que es pieza chica se devuelve al agua. Solo se lleva lo que es comestible. Podemos ofrecer un servicio de fileteros cuando llegan a tierra. Puede venir sin nada y hacer un excelente día de pesca. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos navegando y disfrutando de un día magnífico. Y el próximo mes de mayo tenemos una invitación para hacerles porque desde aquí, desde el Argentino Hotel de Piriápolis, vamos a ofrecerles tres días de música, talleres con salsa, bachata y diversión. Hacemos un nuevo encuentro del Cicerone Latin Music y comenzamos desde la costa, en este balneario formidable, en este hotel centenario que nos da una propuesta de alta calidad para disfrutar durante tres días de una jornada inolvidable. Así que póngase en contacto con nosotros y sea parte de este show que vamos a compartir con clases y con mucha animación. ¡Suscríbete al canal!